¿Cómo ha sido la resolución de dudas en Promir? Pues muy buena, porque el acompañamiento siempre ha estado ahí. A pesar de que es una plataforma digital, siempre te has sentido acompañado, siempre te has sentido que hay una cara humana detrás, aunque no la veas, pero te acompaña. Entonces, las dudas siempre se resuelven a más tardar, creo que 24 horas. Entonces, aunque hayas cambiado de tema, siempre te dan la respuesta al día siguiente, si muy tardado, o el mismo día, si en muchos de los casos, y estaban ahí, siempre pendientes. Entonces, te hacían sentir importante porque decías, están pendientes de mí durante la preparación.